Su ambición en la IMAG de Magí no pasa de un discurso retórico de apoyo a un sector con una mano, mientras con la otra traen a esta casa un impuesto para las tecnológicas, que sin duda no ayuda nada en la atracción de empresas de tecnología a nuestro país. Con una mano nos traen un decreto que ayuda a innovar, pero con la otra tratan de asaltar a las empresas del sector que crecen y generan investigación, innovación y empleo de calidad. Hemos escuchado a sus portavoces repetir hasta la saciedad que nunca aceptarían unos presupuestos generales del Estado con menos del 2,5% de gasto de IMAG de Magí sobre el total presupuestado. Cuando gobiernan hacen lo que hacen. Este Parlamento les ha devuelto sus cuentas que apenas tenían el 1,8%. Esa es su apuesta por la IMAG de Magí. Dejen a los investigadores investigar, dejen a las empresas crecer, no pongan trabas administrativas o ideológicas, no califiquen unas tecnologías de izquierdas o de derechas y no hagan a nuestros innovadores y nuestras startups tener que abandonar el país por su ineptitud. Apoyen la ciencia, apoyen la innovación, apoyen la investigación y ahí siempre nos encontrarán, encontrarán a mi grupo, como en este decreto, que aunque es insuficiente, tarde y mal, apoyaremos por responsabilidad con el sector. ¡Suscríbete al canal!